Que recuerdos hermano, que bailes tan memorables Cuando la banda sonaba, con música insuperable Noches del escambrón, y las de Monte Casino Con la Panamericana, o con César Concepción En Ponce, en Ponce nació la plena Mujeres lindas, de veras si las hay Allí cambian el triunfo de un jíbaro No importa si no es de allí En Ponce le dan la mano y lo hacen sentir feliz Olvídame, yo bien sé que no puedes Volverme a querer Aunque sé que me quieres Como a nadie has querido Y te quiero yo a ti Como a nadie querré Dime cuando tú verás Que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás Que eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Te pregunto cuando, cuando Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán Que te pedí Que no fuera total comprensión Que supieras que no hay en la vida Otro amor Como mi amor Que no te di Que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No puse Negrito 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 ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hace mucho tiempo En un barrio De mi pueblo Asomaron a la vida Los ojitos de un bebé Y contaron los que saben Que nació Bajo una estrella Cuya influencia traía Mucha suerte en el amor Cara de payaso Boca de payaso Pinta de payaso Fue mi final sin carnaval Cara de payaso Boca de payaso Pinta de payaso Hasta el fin Boca de payaso Oceana Oceana Uplausos Con SL Gracias por ver el video.